El municipio de La Unión contará para finales del 2019 con un nuevo espacio deportivo, el cual llevará por nombre Complejo Deportivo y Cultural Chapecoense. En los 39.000 metros cuadrados se tiene proyectado construir una cancha sintética y una piscina con paneles solares. Se le harán mejoras a las pistas de patinaje, bicicross, atletismo, baloncesto y fútbol de salón. Todos los escenarios deportivos contarán con graderías y camerinos. Además, se contará con una ciclovía alrededor del Complejo Deportivo de 800 metros. Se construirá una zona administrativa, tiendas y parqueadero para bicicletas. Además, se construirá una capilla para conmemorar anualmente la lamentable tragedia del Club Brasileño Chapecoense, ocurrida el 28 de noviembre de 2016 en el Cerro Gordo de La Unión. Para evitar que el escenario deportivo se convierta en un lugar para el consumo de alucinógenos y alcohol, al complejo se le hará un cerramiento y se contará con vigilancia permanente. El proyecto se hará con aportes de la Alcaldía de la Unión por valor de 700 millones de pesos. La gobernación destinará recursos por 9.000 millones de pesos para un total de 9.700 millones de pesos.